Trajiste cuentos, uno o dos... Trajiste cuentos, uno de arranque. Bueno, esta es una moraleja. Es una moraleja. Lo dividí en un río. De este lado estaba el zoso y de aquel lado estaba un pajarito. Que el zoso me mete en lo que llega, o sea, el pajarito. Y el pajarito lo colga en una samba y se macaba y el pajarito lo miraba al zoso y el zoso lo miraba al pajarito. Entonces el pajarito dice, lo voy a comer. Entonces el pajarito tomó casi en el zoso y saltó para gastar el pajarito y no llegó y se cae el agua. Se envuelve de vuelta el zoso. Se sacudió todo mojado, viste, y el pajarito se cagaba de rica. ¿Viste cómo se rea ese pajarito? Entonces el zoso lo intentó de vuelta, viste, y pegó un salto de vuelta y no llegó. Y el pajarito se cagaba de rica. El zoso de vuelta se sacudió todo mojado. Entonces el pajarito tomó más caja en el zoso. Más envión. Más envión. Y había una shock. Entonces el zoso en balo fuerte pega en la shock y salta. Iba saltando y el pajarito, y dios mío, que se había asustado. Entonces el zoso vino justo en oleo de viento y lo volteó de vuelta al zoso. Y el pajarito se cagaba de rica. ¿Cuál es la moraleja? ¿Cuál es la moraleja? Mientras más mojado está el zoso, más más ilumente el pajarito. Viste que el porteño y el cordobé. Sí. Muy bueno. Tiene esa chispa, viste, el porteño y con el cordobé. Está esa chispa el porteño que huele al cordobé. Viste, no es. Entonces viene un porteño a un bar cordobé y el porteño se para, se sienta en la mesa y dice el mozo. Ah. Conseñe, a ver. Conseñe. Miráme que es conseñe. El mozo, el es el porteño. Y el cordobé le hacía. No. Preparalo, cheque. No, no es prometito. El porteño le vuelve a decir, mozo. Y el cordobé le otra vez mataba y le hacía así. Ya se levanta el porteño. Se levanta el pila, paga también. ¿Qué te pasa? Che, el cordobé me muere. Entonces, mira, si estoy viendo todo cortado. Yo te estoy preguntando si lo quedé con leche. No, no, no. Bueno. 11.35 minutos. Vamos a ver las relistas que tenemos. Está bueno. Sí, buenísimo. Está bueno. Hacemos la tandita. No, no, no.